No, todavía no determinamos el lugar. Van a hablarlo todo en asamblea. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? ¿En qué línea trabajás? Prefiero no dar mi nombre. A mí me conocen como el uruguayo de Choferes Unidos. Es mejor. Bien. ¿Cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo te sentiste hoy? La verdad, me sentí una basura. Sentí que todo lo que hago no sirve de nada. Que romperme el lomo laburando no es suficiente. No es suficiente. Estamos por debajo de la línea de pobreza. Porque estamos ganando de mano 550, 600 mil pesos. Y el viejo arregló por 250 mil pesos en dos cuotas. Mayo y junio no nos alcanza. Así todo hoy vinimos a reclamarle. Con humildad. Porque no vinimos a meterle prepo ni nada. Y lo que recibimos fue palo. Palo, gas, garrote. Durante cuadra. No sé si ustedes lo vieron. Durante cuadra nos reprimieron, nos reprimieron, nos reprimieron. Entonces esto, que se han llamado los compañeros también, ¿no? De que la única forma de conseguir las cosas es luchando en la calle. O sea, en casa tomando mate o dejando que otro haga las cosas por uno. No se va a resolver nunca. Siempre vamos a estar por debajo. Siempre van a hacer lo que quieren con nosotros. Vos recién hablabas de otros compañeros de otras provincias que tienen salarios inferiores a los de ustedes. Y todos hacen lo mismo con boletos mucho más caros encima. Porque acá en el AMBA se paga 270 pesos, pero en el interior hay boletos de 700, de 600, de 800 pesos. Y así todo, los choferes continúan cobrando salarios inferiores a los de ustedes. Sí. Con tu permiso, un saludo grande a los compañeros de las provincias. Córdoba, Corrientes, Salta, Chaco, Jujuy. Todos los compañeros. Todos los compañeros. En Santiago del Estero están ganando 450 mil pesos por mes. En La Rioja los hicieron a todos monotributistas. El que no quería lo rajaban. Y así te puedo contar infinidad de situaciones. Cuanto más lejos del AMBA, cuanto más lejos de Buenos Aires, es mayor la injusticia. Y es más caro el boleto también, además. Y es más caro el boleto. Sí, sí, es verdad. En Vigloche creo que está a mil pesos el boleto. Y en tu caso personal, ¿cómo estás con el salario? ¿Alcanza o no alcanza? No, atrás del último, siempre. Atrás del último, no. Tenemos que rompernos el lomo laburando, metiendo horas extras. En la gran mayoría de las empresas las horas extras son en negro. Te dejan hacer una vuelta extra que también va en negro. Nos vemos. No, la verdad que es un desastre. Es un desastre. Cuando cobras, ¿cuánta guita te queda de lo que cobras? Digo, para seguir con tus gastos. ¿O hasta qué día del mes llegás vos con plata en el bolsillo? No, 10, 15. Con suerte. Tarjeta, cubrir tarjeta, cubrir esto, cubrir lo otro. La cuota de acá, el auto, el coso, el coso. Y ya no te queda, Maguita. Ahora sube el peaje, sube la nata, sube la luz, sube el agua y el sueldo. O sea, no, no, no. No, no, no. Entonces, a ver, que quede claro que nosotros no fue que vinimos acá a romper la UTA. No, vinimos, sí, éramos 100, 150 compañeros. Vinimos a pedirle explicaciones a Roberto Fernández de por qué había arreglado una paritaria tan a la baja. O sea, son bonos en negro, no remunerativos. O sea, eso para el aguinaldo no suma. O sea, entonces, en julio cobraremos el aguinaldo con un sueldo de enero, o sea, básicamente. O la mitad del sueldo de enero. Entonces, o sea, no, esto como que no está bien. Hay que acomodar las piezas, hay que acomodarlas. Y bueno, y acomodarlas de esta forma. Es la única forma que entendemos de que podemos hacerlo. ¿Tenés deudas? Sí. Sí, sí, no voy a pagar. Si tengo... Pero porque no podés, ¿no? Porque no querés. Yo no quiero que me estén llamando todo el tiempo. Pero sí, ¿quién no las tiene? ¿Y qué debés? ¿Debés, digamos, impuestos? ¿Debés servicios? Por suerte me pude poner al día, pero hasta ayer tenía, debía directv, debía los teléfonos, las líneas, viste. Y son 50 acá, 70 allá, 70 allá, 40 allá y se te van, se te van. Y en tu caso personal, por ejemplo, la electricidad, el gas, el agua, ¿vino aumentando mucho estos últimos meses? No, vos sabés que en mi barrio... ¿Dónde vivís? No, prefiero no decirlo. Tuvimos cortes de luz muy largos, por un periodo muy largo. Entonces todos hicimos como juicio o denuncia a Adenor, a través del ERRE. Y entonces ahora tenemos luz gratis, por todas las inconvenientes... ¿Cuánto tiempo tuviste sin luz? Tuvimos 20 días una vez y 25 otra vez, en diciembre. ¿Qué hacías? Generador, nasta. Porque yo podía, tenía vecinos que no podían. Entonces yo a las 6 de la tarde prendía el generador y hasta que nos dormíamos, pero... Muchas gracias.